Bueno, gran triunfo de San Martín ante su gente, un triunfo que necesitaba más allá de resultado también por el rendimiento, por la producción que ha dejado muy conforme a sus hinchas. Un triunfo que lo necesitaba, que lo esperaba, que se le facilitó al final por la expulsión y porque, a ver, en los primeros minutos del partido en los que San Martín fue visiblemente superior, creó en 10 minutos 3 situaciones de gol y uno advertía la diferencia de jerarquía individual y colectiva que tenía San Martín a favor y se imaginaba un triunfo casi inevitable. Después la expulsión, con un hombre menos, se transformó en eso. San Martín, me parece que lo de esta noche tiene importancia, más allá del rendimiento, digamos, futbolístico que tuvo, es que hoy San Martín tenía que ganar y ganó, porque en los últimos tiempos fallaba en esa situación de aprovechamiento, de acortar diferencias y dejaba pasar oportunidades. En esta noche la aprovechó, lo hizo bien, con contundencia, con legitimidad, con variantes ofensivas. Al final me pareció bien lo de Müller, cambió los dos hombres de punta, puso dos hombres desde la banca, con mucho entusiasmo, con ganas. ¿Cómo que el partido daba para probar a algunos jugadores que no tenían muchos minutos hasta ahora? Sí, por supuesto, es un partido ideal, es un partido que uno siempre reclama para los jugadores del club, los jugadores de la cantera, es decir, pone al jugador cuando reciba aplauso, no lo pongas cuando tenga que salvar situaciones porque ahí la cosa se hace más difícil. Me parece interesante, hubo actuaciones individuales muy buenas, la de Jordan, me parece que además de sus goles fue buena su participación, me parece que lo de San Sotre, es un jugador que hasta haber quedado lesionado, me parece que es un jugador... Se lo extrañaba de Riva San Sotre, tiene otra jerarquía. Tiene jerarquía y sobre todo San Sotre tiene velocidad y potencia final, le llega con lucidez a los últimos metros para resolver con tranquilidad, algo que no le pasa a sus compañeros cuando lo reemplazan. Y evidentemente, y lo decíamos en la previa a que San Sotre se lesione, San Sotre es un jugador de primera división. Sí, tiene nivel de primera. Tiene su capacidad física, sus destrezas futbolísticas que hoy lo ubican en esa categoría y, digamos, tener un jugador de esa categoría interviniendo en el equipo titular, sin duda le da un potencial a San Martín. En esa banda que se puso manifiesto en los primeros 10 minutos, eran tres situaciones de gol. Cuando se junta con Jordan, siempre quiebran por ese lado. Hay uno que es mi preferido, yo ya lo tengo de... Me encanta, que es el 10 Larralde. Ah, me voy a decir de Llama. Anduvo bien, ¿no? Lo nombraron lo Inja. Lo Incha lo nombraron Llama. ¿Sabes cómo lo nombraron lo Inja? Lo nombraron Daniel a Llama, ¿no? La verdad a mí no me convenció. Yo le decía, no me gusta Llama, no me gusta el trabajo que hace. Me parece que simplifica demasiado su tarea, digamos. Juega de Tino Costa Viz. Claro, claro. Es decir... Tino, para tirar pelotas, el Tino lo hace mejor. A ver, pararse. Cuando esa posibilidad se transforma en una herramienta, ahora cuando se usa con tanta repetitividad, se hace previsible. No sea, digamos... Pero Larralde va por abajo. Metió cada pelota hoy. Para mí la figura fue Larralde. La... A ver, está dentro de los jugadores que mejor rendimiento tuvieron. ¿Cuál es el problema de Larralde? ¿Cuál es el problema? No es que juegue mal. ¿Usted lo resiste un poquito a Larralde, o no? No, no, no. A mí me encanta Larralde, sobre todo porque se hace cargo en manera permanente. Sí creo que él es como que va disminuyendo su capacidad física. Es como que va... Porque juega, corre, mete y no se esconde nunca. Sí, para siempre. La jugada del gol... Me parece que Larralde, en la asistencia para la jugada que termina siendo penal contra Verón, es un pase milimétrico que lo pone Larralde. Pero también, que me parece que ya fue bueno lo de Verón contra Olboys, me parece que hoy es un jugador que ensancha la base de jugadores con capacidad para ser titulares, o por lo menos para tener minutos, lo de Verón. Porque Meror, con su postura gestual, le marca el pase a Larralde. Él se perfila de modo que le indica a dónde se va a poner. La pone ahí, gana velocidad, le comentó la falta, magic gol. El santo entonces, a corta distancia, creo puede llegar a ser. No nos olvidemos que Belgrano tiene que venir a Tucumán, ¿no? Sí, dentro de dos fechas juega San Martín con Riestra ahora, el próximo 5 de septiembre, y después viene Belgrano. Bueno, a ver, desde mi creencia siempre me pareció que Belgrano estaba muy por encima de los demás, por una cuestión de formación de plantel, de capacidad económica, pero también se pone en evidencia lo difícil que es la categoría. El Instituto hoy no pudo ganar tampoco. No se puede escapar, el Instituto, el Belgrano, por eso cuando el hincha cuestiona al equipo de San Martín, y le pide que hacienda 5 fechas. Esto no es fácil, 37 equipos, todo es duro, salvo Santa Marina, y hoy Higüemes flojo también, pero en general es duro. Es durísima, la categoría es durísima. Hay un combate feroz contra los equipos que van en punta, y eso lo está sufriendo. Lo sufrió San Martín, lo sufrió Belgrano, lo sufrió Instituto. Entonces, no es fácil soportar el asedio o el sobrefuerzo de los rivales cuando vienen acá a Ciudadela. O sea que Gimnasia de Mendoza me pareció el mejor equipo de la categoría. Al partido siguiente pierde el local. Entonces, hay una cuestión evidente. Los equipos que vienen acá a Ciudadela, o sea, te digo, hacen un sobrefuerzo para jugar su partido más importante, y eso indudablemente complica las posibilidades de ser contundente de San Martín. Eso lo pasó hoy, que ganó muy bien. Bueno, así cerramos desde la Ciudadela, tal cual lo vio. La gente se fue feliz del estadio, y usted lo vivió por línea de tres.